¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros, señores y señores. Bienvenidos a esta serie de Reacción Deportiva en Cadena, que nos da muchísimo gusto hacer a través de Grupo Cadena para todo Baja California. Parcial de Sonora y a todos los amigos que nos hacen favor de acompañarnos, igualmente del otro lado de la frontera, tanto en California como en Arizona, a través del canal 45 de Televisión en la región Tijuana-San Diego. Y desde luego también a todos los amigos que nos siguen en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y también en cadenanoticias.com. Es un verdadero placer dar la bienvenida porque hoy continuamos con nuestra serie de entrevistas con personalidades importantes, históricas dentro del mundo deportivo. Y hoy nos da doble gusto porque es tijuanense, esa es una, más californiano, y aparte practica un deporte maravilloso como es el caso del golf. Nada menos y nada más que con un campeón mundial en esta disciplina, orgullosamente mexicano y de Baja California, el pollero Ernesto Pérez Acosta. Mi querido Ernesto, qué gusto saludarte. No, pues al contrario, mi Carlos, el gusto es para mí. Y ahorita que dices orgullosamente tijuanense, no, orgullosamente del agua caliente. Aparte de tijuanense mexicano, pero del agua caliente. 100% ahora sí, ni para dónde hacer. 100% del agua caliente. Mi querido Ernesto, tiempos difíciles, tiempos en donde nos ha tocado vivir algo que nunca habíamos experimentado, como es el caso de una pandemia. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido este tiempo de espera, este compás de pausa que se genera en toda la actividad, no solamente deportiva, sino en muchos otros ámbitos para ti, por ejemplo? No, pues fíjate que ahorita es exactamente, ya cumplí tres meses que no le pego a una bola de golf. Ahora, que hago swings, pues aquí me la paso haciendo swings en mi casa, en el patio, en el jardín, tengo un patio grande aquí. Pero de estar en el campo de golf, de estar practicando, pegando bolas, pues que yo me acuerde, pues nunca. Porque a mí siempre me ha gustado practicar mucho y desde chico, pues disfrutábamos el estar ahí y andar en el campo de golf. Pero pues esta situación, pues no, nunca, nunca me imaginé que nos iba a tocar vivir algo como esto, porque ya antemano, acuérdate, hace años ha habido pandemias, se ha habido epidemias, se ha habido situaciones que han atacado a países como, por ejemplo, en el África, que les pegó muy fuerte la fiebre amarilla, allá en el Oriente. Total, pero nunca, nunca, pues nomás lo veíamos y nunca nos llegamos a imaginar que nos iba a tocar algo como esto, fíjate nomás. Entonces, pues ya, ya como dice mi hermano, como nosotros que llevamos de salida, yo calculo que ahorita estoy de los 18 años, pues acabo de cumplir 74 años, ahora el 14 de junio. ¡Feliz cumpleaños! Sí, sí, y yo calculo que ya ando más o menos empezando a jugar la, pues la segunda vuelta ya, desde, ya estoy saliendo en el hoyo 10, ya voy para la segunda vuelta. Entonces, este, pues. Ojalá, ojalá y que tengas muchos bois para que te tardes en llegar al 18. No, y no, y me felicitó un amigo y me decía, pero muchas felicidades, 74, me dice, ¿cómo se siente? ¿Cómo está su juego? No, le dije, pues ahorita no hemos podido jugar, pero yo me siento muy bien. Y antes, cuando tenía 73, tiré un 69. Entonces, lo bueno es que si mi edad va subiendo y ya, por ejemplo, el año que está 75, pero que mi score no suba también junto con la edad, sino que se me mantenga. No, no, fíjate que lo disfruto mucho ya, ya a estas alturas del partido, para nosotros ya es, haz de cuenta que, pues ahora sí que ya estamos disfrutando lo que hemos, lo que hicimos, pues, en toda nuestra carrera. Hay algo que es importantísimo. Me voy a remontar algunos años para atrás. Me voy a ir al hoyo uno o antes. Órale. Porque aquel muchachito que empezó como recoge bolas en un campo, recorrió un larguísimo camino para convertirse primero en un jugador, después en un profesional y finalmente en un maestro. Platícanos cómo fue ese acercamiento en aquella época de este niño que empezó como recoge bolas. Más o menos en qué año y qué te acuerdas de eso. No, pues, esos son unos recuerdos, Carlos, muy bonitos. Ahora que nos ponemos a platicar, sí, mis hermanos, con Víctor Regalado, que es contemporáneo, y nuestra época esa tan bonita que nos tocó vivir en el campestre, sobre todo en el verano. Bueno, no había clases, pues, pues, ahí nos las pasábamos, nos las pasábamos todo el día, tanto como trabajando, de Cádiz, de juntabolas, y luego nos daban la oportunidad de jugar en las tardes ahí con los muchachos, con los hijos de los socios, porque nosotros nunca fuimos socios, pero nos aceptaban y entrábamos al grupo ahí, ¿verdad? Entonces, la pasábamos muy bien, pero lo de boleros, ese es algo que ya desapareció, como, estoy casi seguro que también dentro, en el tenis, antes había muchachillos boleros, ya no hay, ya no hay boleros. Y de esos boleros han salido, a través de la historia, pues, grandes jugadores, ¿verdad? Y así empezamos nosotros. ¿Y qué era un bolero? ¿Qué era un bolero? Es que había un espacio en el campestre, yo me acuerdo, muy bonito, muy grande, para practicar, con grincitos y banderas, pero no había pelotas, o sea, cada jugador tenía que llevar sus pelotas, y tú querías practicar. Entonces, llegaba una persona en la tarde y decía, quiero un bolero, no un Cádiz, porque a los Cádiz grandes no les gustaba ser boleros. ¿Por qué? Porque imagínate a una persona que está empezando a jugar, y te dice, vete para allá a las 100 yardas, y te la avienta 20 yardas a la derecha, y luego la otra 20 yardas a la izquierda, otra se pasaba, entonces teníamos que correr, y ya vamos corriendo, y juntábamos la bola, y ya vamos corriendo, y juntábamos la bola. Ah, pero eso sí, de repente nos tocaba gente que ya le pegaban bien a la bola, buenos jugadores, y nos decían, mira, voy a empezar a tirar aquí cortito a las 100 yardas, y luego te voy a hacer la ceña, y te vas para atrás a las 150, y así hasta llegar a pegar el drive. Entonces, imagínate un principiante pegando maderas, no, pues, córrele, córrele, no, y aparte teníamos que traer, Carlos, una toalla mojada, porque cada bola que tirábamos la teníamos que lavar, y teníamos que regresar con el morralito de bolas limpiecito. Entonces, pues así, pero de esa forma, nos ganábamos unos dólares, unos dolaritos, entonces, pues, la disfrutábamos mucho, nos íbamos muy bien, y pues aprendimos, Carlos, aprendimos tanto a trabajar, ser boleros, luego ser cadis, y luego, pues ya, habernos hecho profesionales. ¿A qué edad, Ernesto, agarraste un palo por primera vez? O sea, para decir, voy a jugar. Ok, ok, yo soy parte de la dinastía Pérez Acosta. Fuimos ocho hombres, ocho hermanos, de los cuales, ¿cierto, Carlos? Seis fuimos profesionales de gol. Seis. Entonces, yo fui el antepenúltimo. Estaba mi hermano Carlos, y luego estaba mi hermano Benjamín. Y los demás eran mayores, entonces, ahorita que me dices, ¿a qué edad agarré un bastón? Pues, que yo me acuerde, porque en la casa había bastones. Entonces, mis hermanos los llevaban, pero jugábamos ahí en el patio, en la tierra. No sé si tú te acuerdas, o te tocó conocer el agua caliente, la poli, antes de que hicieran los salones, las escuelas, como hasta ahora. Entonces, había campo, había mucho campo. Estaba el campo de béisbol, estaba el campo de fútbol, estaba el campo de atletismo. Y luego, desde luego, en el verano, por la alberca, nosotros ahí nos la pasamos también en la alberca, de lo que fue el casino de agua caliente, acuérdate, porque nosotros nacimos y crecimos ahí en el agua caliente, en el bungalow número 12, Carlos. Y era un, olvídate, era una cosa preciosa, en el verano, cuando no había clases. Porque estaba eso ahí, lo teníamos para nosotros. Entonces, ahí empezamos. Y que yo me acuerde, 5, 6, 7 años, pero la primera vez que yo jugué en el campestre, en el pasto, allá arriba, yo ya tenía 10, 11 años, pero ya sabíamos pegarle la bola, ya jugábamos nosotros en la tierrita, hacíamos nuestros propios hoyitos, teníamos nuestros propios bastones que nos llevaban nuestros hermanos, bastones que ya les regalaban a ellos, órale, y todos teníamos. Entonces, y luego, mis hermanos mayores, tuvimos nosotros la oportunidad de que mis hermanos mayores fueron los que llegaron primero a trabajar, pues como Cádiz, uno de ellos trabajó de lavaplatos, ayudante en la barra, el otro entró de Asistenpro, cuidando los carritos. O sea, ocupaban todos los puestos, y nosotros, los hermanos chiquillos, ahí andábamos, ahí, 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 nos colábamos, nos colábamos, pues, nos colábamos, y tuvimos la gran, gran, gran oportunidad, Carlos, la gran, gran, este, suerte, de que el pro de ahí del campestre, el pro era un americano, el Wallace Red Boss, la gente de mi edad, o mayores que yo, se van a acordar de ese señor porque les tocó. Y era un gringo muy buena gente. Entonces, mis hermanos trabajaban con él, sobre todo David fue su Asistenpro, y entonces, nos, el Red nos aceptaba de que nos fuéramos a ayudarle a mi hermano, sobre todo los sábados y domingos, a lavar los bastones, en la parte de atrás donde guardan los bastones, en el almacén de bastones, ahí. Y nos daba una propinita, pues. Y entonces, este, y le gustaba jugar, era muy buen jugador. Entonces, cuando practicaba, yo era el que le correteaba bolas, le juntaba las bolas. Y, y como, y como recompensa, y, pues, nos daba permiso para jugar uno o dos días en la tarde, cuando no hubiera gente, porque nosotros, pues, no éramos pocios, éramos, éramos, éramos Cádiz, pues. Entonces, como Cádiz, nomás teníamos el permiso para jugar un solo día a la semana, que era los lunes. Y, este, pero el rey de este, él nos aceptó, y como quien dice, ese señor, Carlos, fue una pieza clave para el desarrollo de nosotros, porque nos aceptó como, nosotros lo hemos considerado él como nuestro padre golfístico. Wallace Red Boss, el famoso Red Boss, a toda la familia Pérez Acosta y a otros muchachos más, ¿eh? Tuvimos esa, esa suerte, fíjate. Viendo esta, esta situación, yo digo, mencionaste el campestre y mencionaste este recuerdo muy sabroso de una zona de la ciudad que ha cambiado radicalmente, o para la gente que ve la entrevista que no es de Tijuana, esa zona en donde estaba el Casino de Agua Caliente durante la época de los 20's, era un lugar hermoso, era una, era un verdadero oasis dentro de lo que era el enclave que ahora conocemos como Tijuana, pero también fue modificado con el paso de los años y desde un club campestre también, un club campestre que desde los 20's también era, era escenario de grandes competencias golfísticas, ¿no? Claro, pues es que el campestre perteneció a lo que fue el resort turístico del agua caliente que incluía, pues desde luego, el hotel, los casinos, los baños, tenía un galgódromo, después hicieron el hipódromo y luego después hicieron el campo de golf, el campo de golf lo hicieron ya el último y para la inauguración del campo de golf, es más, he estado viendo unos videos del mismo señor Don Ben Hogan que ha sido uno de los grandes jugadores de golf, habla él del agua caliente, dice que a él le tocó venir aquí al agua caliente, te voy a decir por qué, porque en aquel tiempo un torneo de los grandes como el US Open pagaba mil dólares al primer lugar y aquí hacen una bolsa, hacen una inauguración aquí en el agua caliente donde le dieron al primer lugar diez mil dólares, entonces dice Ben Hogan, hombre, era, dice, nunca habíamos oído hablar de tanto dinero, dijo, y bueno, dijo, hasta nadando cruzamos el río, dijo, para llegar al agua caliente, así dice, así se ven, entonces, pues, ese desarrollo, pues, para, sobre todo, para Tijuana, para el golf, pues, significó mucho en aquella época, pues, y quedó la historia ahí y el campestre, pues, fue parte de eso, ¿verdad? y los torneos que se jugaron aquí en el campestre, una cosa que mucha gente no sabe, Carlos, que antes de que el PGA Tour jugara el San Diego Open, se jugaba aquí en Tijuana, los últimos torneos que se hicieron en Tijuana del PGA Tour donde venían los grandes jugadores de aquella época, fue en 1959, fue el último que se jugó, le decían Tijuana Open, caliente Open, así lo era conocido, y cuando ya Tijuana dejó de ser sede en el 1960, San Diego empezó con el San Diego Open, y desde la fecha está el San Diego Open, pero antes fue el Tijuana Open, o caliente Open. El Tijuana Open o caliente Open es, vamos a decirlo así, el papá, el abuelito de lo que hoy conocemos como el torneo que se juega en Torrey Pines. Así es, ándale, así es que se juega en Torrey Pines, sí. Y aquí venían los grandes jugadores de aquella época, pues te notifico que vino, vino este, Ben Hogan jugó aquí en los 30's, al principio de los 40's, y en los 50's, esta es una anécdota muy, muy bonita que me pasó a mí, y se la platiqué después yo a este señor, tú sabes quién es, Arnold Palmer, bueno, Arnold Palmer, que ha sido uno de los máximos jugadores, vino a jugar aquí al Tijuana Open en 1958, y él en el 59 acaba de ganar su primer US Open, y vino a jugar aquí. Ah, entonces, yo me lo encuentro a Don Arnold Palmer en Japón, en el torneo este que jugué con Nancy López, el mundial de parejas mixtas que ganamos allá en Japón, y le digo, le digo a Mr. Palmer, le dije, soy Ernesto de esa costa, me tocó un practice run ahí con él, y luego le digo, yo soy nativo del Tijuana Country Club, oh, agua caliente, me dijo, así lo conocían ellos, agua caliente, y entonces le dije, usted no se acuerda, Mr. Palmer, pero yo a usted fui corre bolas y usted, resulta que llegó el Palmer en la tarde, y, y, y con un séquito de gente ahí, pues ya era una estrella, y entonces tenía un caddy que era un escocés, el Scari, le decían, pero ya era un señor mayor, ya era un señor sesentón, pues, entonces llega Palmer, y, y me acuerdo que sacan, a Palmer tenía, en su bolsa representaba la marca Wilson, entonces, sacan ahí de, de una maleta, seis docenas de bolas, nuevecitas, Wilson, y las empiezan a echar ahí para que Palmer practicara, y nosotros estábamos viendo ahí los muchachos, que estaban, mira bolas nuevas, no hombre, híjole, entonces dice, dice, dice el, el, el Scari, el, oye necesito, le dice al Kerry Master que andaba ahí, necesito un check, check boy, pues para que junte bolas, porque él no, entonces, pues yo lo, lo me apunté, no yo, y como ya más o menos hablaba algo de inglés, y ahora le he hecho así, pum, le junté bolas a Arnold Palmer, en aquella época, mil novecientos cincuenta y ocho, yo tenía once años, doce años, ah, espérame, pero ahí te va la, entonces, echaron cincuenta, sí, no, bueno, no se acordó, pero, pero, pero me dijo, entonces, pero ahí te va lo bueno, ruta que fueron, fueron cinco docenas, pues fueron sesenta bolas, ¿verdad? Entonces practicó, pum, pum, tiró, y no las tiró todas, porque calentó como con unas treinta, pero al último pegó como cuatro o cinco con el drive, hasta allá, al fondo de la práctica, donde había un, una maleza por ahí, y ¿sabes qué hice? agarré tres bolas y las escondí, y las escondí, bueno, dije, al cabo, pues para él, no, ya regreso, y me estaba esperando el cadí ahí, todo ya, el cadí, el viejito, y entonces empieza a, a ver las bolas, a contarlas, y me decía, eh, faltan tres, y yo me hacía loco, no, pues no entiendo, sorry, pero yo no entiendo inglés, y entonces ya le hablaron al DC, ah, y me acuerdo que, eh, por una práctica de media hora, algo así, me dio cinco dólares, cinco dólares de mil novecientos, cinco dólares, oye, con cinco dólares me podía comprar una camisa, un pantalón, y hasta unos zapatos ahí en la, en la tienda La Joya de mi tocario, don Ernesto Ellis, que era mi, 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 uno de mis patrones, oye, cinco dólares de mil novecientos, cincuenta y, y ocho, nomás por un rato, por juntar la bola, ese y medio, y ese, a Nex, se la platiqué yo, a don Arnold Palmer, empieza a darse, empieza a darse este crecimiento, después de esto que nos platicas, eh, que siguió, eh, ya de Cádiz, eh, eh, donde nace el jugador, ok, ahí te va, volvemos a lo mismo, entonces me acuerdo, teníamos, once años, yo tendría once años, mi hermano Carlos tenía como ocho, y Víctor Regalado tenía diez, es un año mayor que él, y me acuerdo que cada año se jugaba aquí en el Campeste de Tijuana, un torneo de la Junior Golf de San Diego, que se llamaba el Panamericano, Tijuana Panamerican Junior Golf Tournament, entonces, pues empiezan a llegar ahí los gringuitos, y nosotros, pues nos tenían allá, en una como jaulita, allá, atrás de una alambrada, ahí estábamos los Cádiz, váyanse para allá, y el Cádiz Máster ahí, era muy estricto, eh, no se acerquen, váyanse para allá, y cuando yo les llame, se veía en total que, empezaron a llegar los gringuitos ahí, y estábamos los tres Víctor y Carlos, mi hermano y yo, bueno, yo voy a hablar ahí con, con David, mi hermano, y le voy a decir que, que nos den chance de jugar, queremos jugar, pues si ya jugábamos, había que pagar un dólar, de la inscripción, y con un dólar, nos dan un boletito, y te graban una soda, y un hot dog, después de terminar de jugarlo, entonces, yo voy con mi hermano, con el pro David, que estaba ahí en el pro chap, y dije, oye pro, pues el Carlos, ñaña, y yo, Víctor, y yo, queremos jugar, no, pues es que, no, necesito hablarle, decirle al red, el red, y entonces, dice, ahí está en la oficina, me dijo, ¿por qué no entras tú, y le dices? Ah, le dije, pues yo entro, estaba en su oficina, y ya le toqué ahí, y ese es, hablaba bien el español, y luego ya, red, ah Ernesto, ¿qué pasó? Oye red, pues, queremos jugar, le digo, les dan chance de jugar, ah, pues quieren jugar, dijo, sí, ah, déjame ver, ahorita que llega la señora, Luz Smith, que era la, la, la matriarca, en ese tiempo, que hizo el Junior Golf, de San Diego, la señora Luz Smith, y el señor John Brown, que eran, después, pues fueron grandes amigos de nosotros, entonces, hicieron una categoría, que se llamaba, en el Tijuana Division, que eran, pues, que, que estaban empezando, o algo que ya jugaban, y ahí nos metieron a nosotros, pero porque el Red Bulls, nos habló con la señora, entonces, órale, que van a jugar, y ese fue nuestro primer torneo, y me acuerdo que yo quedé en tercer lugar, entonces, nos afiliamos a la, a la Junior Golf de San Diego, fuimos parte de la, de casi de la primera generación, de la San Diego Junior Golf Association, este, y todos los veranos, en el verano, pues, jugábamos mucho torneo, de Junior, Carlos, nosotros tuvimos mucha experiencia, y mucho juego competitivo, desde que éramos juveniles, pues, entonces, eso fue una gran ventaja para nosotros, lo que, lo que, la importancia de haber estado en frontera, ¿no? En frontera, pues, sí, claro, claro, y, y jugábamos campos en todo el, en todo el condado de San Diego, además, íbamos hasta cerca de Los Ángeles a jugar, y David, mi hermano, nos llevaba, nos llevaba el señor Barrón, sí, tú conoces a Ana Luisa Barrón, ¿verdad? Sí, sí, claro, ella era la única muchachita que andaba ahí con nosotros, porque ya en el verano ya éramos unos ocho, diez, entonces, juntaba un papá o dos, y, y nos llevaban a los torneos, hacían como carpool, no, pues, ahora te toca a ti, llevas y llévalos, entonces, el papá de Ana Luisa, don Carlos Barrón, que era el fotógrafo del campeste, pero no era del campeste, sino porque le gustaba, era su hobby, y él tomaba las fotos, él era el fotógrafo del hipódromo, ahí tomaba fotos en el hipódromo, don Carlos Barrón, y tenía un carrón viejo, con que cabíamos como diez niños ahí con pasones, y llenaba el carro, llenaba el carro, Carlos, y nos llevaba a jugar a Balboa, a Coronado, a todos los campos de la región, Singing Hills, que era muy famoso, nos gustaba ir ahí, porque muy bonito, pero llegábamos a la línea, con los emigrantes ahí, y como, pues, yo no tenía papel, no tenía pasaporte, entonces, eh, misterio, perdón, era conocido, te voy a decir por qué, porque los emigrantes, el campestre, los dejaba jugar ahí, tenían una, una como invitación, que eran del servicio de consular, y los jefes jugaban, tenían una, les daban una, como cortesía, entonces llegábamos ahí, y te acuerdas que en ese tiempo, salía el emigrante ahí, de su casetita, y decía, eh, mister, perdón, ¿cuántos traes ahora? No, dijo, pues mira, somos, somos 10, y hacía un, un tiquetito así, permiso para 10, porque van a jugar gol, y ahora, vámonos, y así cruzamos la línea, ¡No, hombre, qué esperanza, así que pase eso ahora! No, fíjate cómo era antes, Carlos, así, y ahí, así íbamos, claro, ya después, yo, cuando tenía ya 15, años, ya saqué, ya saqué mi primera mica, pues, ya que, que te daban la forma 13, ahí, y el jefe de la oficina de población, pues era un socio del campestre, el señor don Mario Tapia Ponce, que fue un gran amigo aquí, que nos ayudó a muchos, y total, esas situaciones, pues, se fueron dando, y, y entonces hicimos mucho, mucho, mucha, mucha carrera de juveniles, y luego, después viene la etapa de, te fogueaste, te fogueaste en el sur de California, así es, nos fogueamos en el sur de California, sí, Víctor Regalado, mi hermano Carlos, y muchos otros muchachos más, Víctor Ruiz, Arturo Cubillas, uf, todos los de aquella palomilla, de aquel tiempo, ¿y de ahí? Ok, de ahí, el profesional, no, de ahí viene la etapa de jugadores amateur, amateur, pues, entonces, como empezamos a destacar, a nivel juvenil, pero nosotros, estando aquí, en Tijuana, y las selecciones para representar a México, ya a nivel amateur, pues, eran allá en México, estábamos muy lejos, oye, tan cerca de California, tan lejos de México, ¿no? Sí, tan lejos de allá, sí, pero, pero igual tuvimos la suerte de que, pues, tuvimos que ir a México, a jugar torneos juveniles, y, destacábamos, ganábamos, muchos, sobre todo, Víctor Regalado, pues, fue campeón nacional, amateur, y, mi hermano Carlos ganó en su categoría juveniles, yo también, y así, entonces, el, el primer torneo, que a mí me toman en cuenta, para estar a México, a nivel, ya juvenil, pero ya, ya amateur, fue lo que se llamaba antes, la Copa de las Américas, que se jugaba a Estados Unidos, Canadá, y México, y eran seis jugadores por cada país, entonces, un año se jugaba en un país, otro año así, entonces, a mí me tocó ir a, a Canadá, y me tocó jugar a Estados Unidos, y me acuerdo que en Estados Unidos, me tocó jugar con el campeón nacional junior, el U.S. Junior Champion, se llamaba Greg McCatton, y este, y era match play, ¿no? Pues, le gané, le gané al campeón nacional, aquí en Los Ángeles, a veces nos tocó jugar a Los Ángeles, y así continuamos jugando, jugando, y representando a México, hasta que ya nos toman en cuenta, y empezamos a ir a los, a los torneos grandes, a los mundiales, ya representando a México, pero ahorita te estoy hablando, amateur, todavía no dábamos el brinco profesional, entonces, ahí tuvimos suerte, pues, de que, nos apoyaron mucho ya, allá en México, había gente que, nos, apoyó en el sentido de esto, Carlos, aquí en el Campeste de Tijuana, en una época muy buena, de la primera vez que fuimos, y, y tú, apoyados por, por el club, desde luego, el club campestre, que siempre nos ha apoyado, siempre nos ha tomado en cuenta, pero en esta época, el presidente del campeonato, era, don Miguel Calete, entonces, ¿el de las pinturas? El de las pinturas, entonces, fuimos, fuimos a un torneo, a Guadalajara, al country club de Guadalajara, donde se jugaban dos lugares, para ir a, a la, para el equipo de la, se llama la, Ison Howard Cup, que es el campeonato mundial amateur, en Melbourne, Australia, ya había, ya había dos, el campeón nacional, ya estaba nominado, y otro, entonces, ahí jugamos en Guadalajara, donde, se iban a jugar dos lugares, entonces, y era un torneo, pues, uno de los más importantes, a nivel amateur, porque, jugó ahí, hasta el campeón, amateur de Estados Unidos, el canadiense, iba a muchos gringos, y aparte, los mexicanos, entonces, el mejor mexicano, los mejores dos mexicanos, yo gané, yo gané el torneo, entonces, agarró un lugar, y el segundo, mejor mexicano, que quedó, en tercer lugar, fue Víctor Regalado, ah no, le dije Víctor, pues ya le hicimos, vamos a ir los dos, vamos a ir los dos, Tijuana Power, no hombre, Tijuana Power, 68, 1968, el año, desde las Olimpiadas, andábamos nosotros, allá en Australia, pero fue una gira, muy bonita, ahorita te platico, entonces, ah, pero, pues ya, ya estamos, y todo, no que sí, que Ernesto, y me llega mi confirmación, no, mira esto, lo otro, lo vamos a hacer así, nos vamos a concentrar en México, de ahí vamos a volar, todo, está todo, pero a Víctor, lo dejaron fuera, oye, ¿qué pasó? Oye, pues sí, nada, se sacaron por debajo de la manga, de que no podían ir dos, del mismo, de Tijuana, del mismo club, ah, chale, oye, pero, pues sí, porque no, nos hicieron antes, que ganamos, ah, espérame, entonces, regresamos, y don Miguel Calete dijo, no, no, espérenme, espérenme, esto lo vamos a arreglar, con yo, con la federación, entonces el viejo se bajó, y habló con el presidente, y dijo, si ustedes no aceptan esto, nosotros, el campeón de Tijuana, nos salimos de la federación, los desconocemos, y esto, lo otro, y este muchacho se ganó su lugar, como ustedes lo, ¿no? y va, y sabes qué, fuimos, eso, don Miguel Calete, total, que fuimos, y jugamos en, jugamos en, fue un viaje tan bonito, de un mes que anduvimos por allá, jugamos el mundial, ahí en Melbourne, quedamos en tercer lugar, yo iba, empatado en primer lugar, en el individual, y el último día jugué mal, total, que en equipo, quedamos en tercero, luego de ahí volamos, y nos vamos a la copa de la hispanidad, en Manila, en las Filipinas, copa de la hispanidad, porque eran todos los países de habla hispana, que se juntaron en el mundial, fuimos ahí a Filipinas, y lo ganamos, fuimos, Víctor, ganamos, México ganó, y yo quedé en segundo lugar individual, me ganó por uno un filipino, que se llamaba Luis Silverio, luego de ahí, nos invitaron a jugar un torneo, en Hong Kong, en el lado chino, ahí en Hong Kong, fuimos a Hong Kong, y jugamos ahí otro torneo, y quedamos en segundo lugar, todo ese viaje, y luego ya después de ahí, ya nos regresamos, y tuvimos unos días en Hong Kong, nos fuimos a Tokio, y el que nos acompañó, por parte de la federación, y que era la persona que, olvídate, nos apoyó, y nos ayudó mucho, después con muchos torneos, don Mauricio Urdaneta, un gran personaje, y fue presidente, de la Federación Mexicana de Golf, y siempre, a nosotros, y los bajacalifornianos, nos apoyó mucho, y siempre nos hizo mucho, y todavía le mando un saludo, a don Mauricio, porque todavía vive, y juega, en su campo de gol, que construyó ahí, en Cuernavaca, se llama el Tabachines, no sé si se ha oído hablar, de los Tabachines, es el campo de don Mauricio, y ahí vive don Mauricio Urdaneta. Estamos hablando, estamos hablando entonces, ya los sesentas, casi los setentas. Ya, ahí vamos, ahí vamos, ok, entonces, seguimos jugando, después yo fui al Internacional Dominicano, me invitaron a la República Dominicana, ese era uno de parejas, y lo gané, lo ganamos con mi compañero Mauricio, Tomás Lehmann y yo, Tomás, Tomás de ahí, del Club de Gocha, Pultepec, México, ganamos ahí, y así seguimos jugando otros torneos, hasta que, yo fui el 68, a Australia, y este torneo se juega cada dos años, el siguiente, el 70, es en España, pero yo a eso ya no fui, porque yo ya me hice pro en el 70, yo empiezo mi carrera de pro desde 1970, y Víctor Regalado, no se hizo pro, él se aguantó un año más, porque quería ir a España, y fue a España, y gana, Víctor fue campeón mundial, en España, en Madrid, en el Puerta de Hierro, ahí ganó Víctor en el Madrid, entonces me acuerdo cuando regresó, Don Miguel Calete, el presidente del club, le hizo una fiesta total, campeón, muy bonito, y todo, y yo no fui, porque yo ya me hice pro, y de ahí empiezo mi carrera de pro, desde 1970. Dentro de estos inicios, tengo entendido, mi querido Ernesto, que no todo fue tan fácil, ya como profesional, inclusive, se dio el caso, de que te tuviste que ir, a radicar, al viejo continente, un ratito, para poder tener juego, y capacidad de competir, ¿no? A nivel, a nivel profesional. Sí, sí, la de la, la meta de nosotros, pues desde luego, siempre fue, llegar al PGA Tour, yo no llegué al PGA Tour, jugué muchos torneos del PGA Tour, como invitado, y calificaba y todo, pero no pude, nunca saqué mi tarjeta, como la sacó Víctor, yo intenté tres veces sacar la tarjeta, y me quedaba ahí, ahí, a un punto, dos puntos, pero, pero de todo, pero seguíamos compitiendo, pues seguíamos compitiendo, nos invitaban a jugar torneos, a Sudamérica, al Caribe, los torneos estatales, yo gané el abierto, en el 72, gané mi primer torneo, así grandecito, de renombre, fue acá, el Utah Open, en Salt Lake City, no, pero, pero te voy a decir, qué fue lo que me ayudó a mí, a ver, porque, porque yo ya tenía, era un buen jugador aquí local, y todo eso, y me conocían, pero no, necesitaba una etiqueta, entonces yo me hice pro en el 70, y en el 71, bolas, que gano mi primer abierto mexicano, y me convierto en el mejor, en el primer mexicano, en ganar el abierto mexicano, en la historia, 1971, 71, entonces, empezaba, por ejemplo, la gira de Canadá, y no es lo mismo llegar ahí, como, pues como un jugador, a llegar, ah, es el campeón, Mexican Open Champion, me decían, ah, entonces, ya me abrió muchas puertas, pues, no, no más como pausa, 71, primera vez que ganas, el abierto mexicano de golf, sí, después, lo volverías a ganar, y mucho tiempo, sí, en el 76, y así, lo volví a ganar en 76, hace mucho tiempo, digo, no tengo memoria, ni recolección, creo que eres el único, en ganarlo dos veces, ¿no? Hasta ahorita, soy el único, sí, eso debe ser algo, muy especial, digo, ahora sí que fuiste, profeta en tu tierra, ¿no? Pues sí, gané dos veces, mi abierto mexicano, y todos una vez le preguntaron, a Víctor Regalado, oye, Víctor, y, este, no ganaste, es el abierto mexicano, dijo, dijo, la única vez que tuve chance, de ganarlo, dijo, se me atravesó Ernesto, y me lo ganó, y quedó segundo lugar, en el 76, Víctor quedó el segundo, y, ese 76 fue muy especial, fue especial, te voy a decir, porque, yo ya, ese año, traía una racha muy buena, antes del abierto mexicano, había ganado siete torneos, gané seis seguidos, seis seguidos, luego tuve una pausa, y luego ganó, el abierto, en México, y luego la hacienda, y dos semanas después, vengo a Palm Springs, al mundial, a la copa del mundo, y ganó el mundial, gané el mundial individual, entonces, traía una racha buenísima, pues, ese fue, a fines del 76, entonces, fíjate la etiqueta, que traigo ahora, ya me presento yo, como el campeón mundial, entonces, ahí donde viene la etapa, que ahorita me dijiste, entonces, recibo, pues, invitación, para jugar, todos los torneos, que yo quisiera, además, me tuve, tuve que contratar, un manager, y era un representante, bueno, ellos solitos, llegaron conmigo, ahí en Palm Springs, aquí, este, y, y entonces, empecé a jugar, jugué la gira de Europa, todo el 77, 78, y parte del 79, esos fueron, mis mejores años, que tuve, como jugador, y te aventaste, que, pues, tres años, en Francia, ¿no? Dos años y medio, sí, no, pues, empezaba el European Tour, ¿no? O sea, no, no, no estaba todavía conformado, el European Tour, había torneos, de que manejaba cada federación, el abierto de España, el abierto de Italia, el abierto de Francia, el abierto de Holanda, Suiza, Bélgica, el abierto de Alemania, el British Open, que, pues, era un mayor, ya considerado, y después, se juntaron, todas esas federaciones, y hicieron la gira, European Tour, como es ahora, la Latin American Tour, porque también, pues, yo empecé a jugar, o sea, aparte de ser mundial, conocía yo a todos los, los, los jugadores de los países, porque yo representé a México, fui seleccionado, cinco copas mundiales, fui a cinco copas mundiales, cinco World Cups, y gané una, pues, entonces, los compañeros que, me acompañaron a mí, en el 76, en el 75, mi primera copa del mundo, no sé dónde fue, el 75, en Bangkok, Tailandia, fuimos a Bangkok, me acuerdo que, pues, estaba muy fresco todavía, lo de Vietnam, en el 75, y nos llevaban, del hotel, al campo, escoltados con policías, el camión, y todo eso, en el hotel había mucha seguridad, nos cuidaban, y todo eso, ahí ese año, jugó conmigo, de compañero Margarito Martínez, que era uno de los grandes, jugadores de aquella época, ya veteranón, él, él, él fue 75, y 76, fuimos compañeros, él y yo, después, en el 77, no, en el 77 no fuimos, después en el 78, ya me tocó con Víctor, el Víctor Regalado, yo jugué nomás un año, en Hawaii, después volví, volví, jugué con Juan Galindo, en, en, en Colombia, y el último torneo, la última Copa del Mundo, la jugamos en, 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 en Capalúa, en, en Princeville, Hawaii, con Chanos Parza, que le mando un saludo mucho, a Chanito, que está, ahora vive, ya retirado, jubilado, en, él está en Ciudad Victoria, Tamaulipas, un gran jugador, Chanos Parza, de León, Guanajuato, entonces, pues, tuve una época, muy bonita, no, está extraordinaria, no, y, y, caray, me tengo que ir otra vez, con aquel chamaquito, que andaba de bolero, de, de decir, tu persistencia, tus ganas, tu deseo, y, y a dónde te llevó, te llevó a recorrer el mundo, gracias a un deporte que amas, es algo que, que debes de valorar, desde siempre, ¿no? Ese era, Carlos, ese era mi sueño, ese era un sueño, yo, yo, yo tuve visiones de, cuando estaba chavaquillo, porque a mí me gustaba, ¿sabes qué, Carlos? No me gustaba, me encantaba practicar tirar bolas, cada vez que teníamos oportunidad de, de tirar bolas, y que nos, y que nos dieran permiso, y jugar, lo aprovechábamos, entonces, eh, tanto como, mis hermanos, y los jugadores que hemos salido de aquí, incluyendo a Víctor Regalado, y otros más, estamos muy agradecidos, estamos muy agradecidos, porque se conjuntó todo eso, se conjuntó, ha habido, casos de otros grandes jugadores, Carlos, que más allá en el sur, en el interior, que imagínate, cómo te vas a desarrollar, jugando, una vez a la semana, aunque tengas mucho talento, creo, sí, entonces, ya no se puede, el maestro, ¿no? Sí, y que te guste, y, y que, y, y la suerte, esa que te digo, del, del pro, del Red Boss, porque él nos incluía, en sus clases, y sus clínicas, que él daba ahí, del, del campeta, los niños, del campeta, ahí, órale, vénganse, y nos incluía ahí con él, pero nos, pero nos ponía tareas, nos decía, ok, ustedes quieren tirar bolas, ok, van a tirar bolas, pero las van a juntar, y cuando terminen de juntarlas, quiero que las laven, y las dejan aquí, a comoditas, limpiecitas, todos nos ganábamos, pues, nuestro lugar, no, y nosotros, pues, felices. Vamos a hacer, por desgracia, y como siempre, quisimos seguir platicando, y sacaron otro cafecito, y echaron a cotorreo, pero ya sabes que los medios son así, de, 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 de tiempo, sí, sí, yo sé que sí, en la torre, uno, ganador dos veces, al abierto mexicano, ganador del campeonato mundial, en 1976, campeón mundial de parejas, con esta extraordinaria golfista, que era Nancy López, mi partner, Nancy López, que era, era, estaba en su año, en el 78, ya estaba en el año, en el 78, estaba en el año rookie, ganó nueve torneos, como rookie, siete seguidos ganó, no fue una gran jugadora. Y te tocó, yo te he visto, en TL, esto, yo me acuerdo, contra Severiano Ballesteros, contra, eh, Hogan, contra, bueno, contra una serie de, 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 contra el litre viño, de, litre viño, gran amigo, gran amigo. Te tocó, la experiencia que mencionabas, de conocer personalmente a Arnold Palmer, y jugar con él. Y jugué con don Arnold Palmer, así es. Y me tocó jugar, me tocó, me tocó jugar con Jack Nicklaus, también, en, en 1977, fui invitado a una, todavía se juega, se llama la serie mundial de golf, World Series of Golf, eran nomás 16 jugadores invitados, y yo fui una vez invitado a ese torneo, y el primer día me toca con Jack Nicklaus. El oso dorado. El oso dorado. Oye, Carlos. ¿Cómo te fue ese día? Híjole, me acuerdo que, fuimos a la práctica, y había unas gradas ahí, como cinco mil gente, llena ahí, para ver, para, dije, guay, digo yo, ¿cómo tengo público? No, pues era para ver al oso. Entonces, nos vamos al hoyo, es un par cuatro, así derechito, ahí, cuando se ve el ti, y el green enfrente. Estaba rodeado de gente, desde el ti, hasta el green. Yo imagino, me imagino que ahí, calculo, en ese hoyo había 20 mil gentes ahí. Y ahí vamos jugando, ¿no? Empezamos en el hoyo uno, y, y yo la dejo para el pájaro ahí, y poteo, y me paso un poquito, y marco mi bola. Entonces, el Jack, potea, y no la mete, y la deja cerquita, y la termina. Y en cuanto la termina, la estampida de la gente, un corredero, para acomodarse, y ver la salida del hoyo dos, y yo todavía estoy ahí, y no potea, y él, 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 le hace, con la mano los paró a la gente, güey, 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 todavía no termina Ernesto, pues, pero ya, ya la iban corriendo, era un poco cortito, pero yo ya lo metí. Íbamos caminando al ti, y me dijo, Ernesto, ya viste lo que pasó, me dijo, yo voy a marcar, dice, porque yo, mientras yo esté ahí, no se van a mover, me dijo, no se aportó muy bien. Y después, ya tuve la oportunidad, de verlo jugar, en torneos, donde yo jugué, donde él jugaba, yo califiqué para, un US Open, nomás jugué, jugué un US Open en 1983, califiqué, en el paso, Carlos, éramos como 80, 100 jugadores, para dos lugares, y fui el bajo calificador, y luego de ahí, tuve que ir a Denver, Colorado, y ahí éramos como otros 80, para dos lugares, y fue el bajo calificador, para ir a Pittsburgh, a un campo muy famoso, Oakman, en Pensilvania, y este, y ahí, vi a Nick, no me tocó jugar con Nick, vi a Don Arnold Palmer, y ahí, pues ahí, convive, saludos, ya estando tú adentro, de ese ambiente, Carlos, es muy suave ahí, el ambiente entre los jugadores, la camarera, y yo, pues, se me prestaba un poquito, mi, mi, mi carácter, no andaba yo ahí, ah, mira, no, no, pues, ya estoy aquí, portando igual que ellos, pues. ¿Hasta cuánto, cuánto tiempo duraste como profesional? ¿Cuánto tiempo duró tu carrera? Bueno, el último torneo que gané, fue, no, 94, aquí, a nivel nacional, porque, pues, en México, este, pues, tuve la oportunidad de, de jugar, pues, desde luego, los abiertos mexicanos, el torno de maestros, el, el, los tornos de la gira, y aquí en México, yo creo que soy el que, eh, he ganado más, según mis cuentas, ando como en 70 torneos, 70 torneos, a nivel, a nivel nacional, e internacional, porque, porque gané el Utah Open, gané el Abierto de Nuevo México, también, y, este, y ha sido, ha sido, Carlos, muy, muy, muy bonito, muy bonito, muy, muy, muy divertido, pero a la vez, muy, pesado, porque mucha gente piensa que, que los golfistas, que hay mucho glamour, pues, todo el día hay, sí, piensan que es pura pachanga, ¿no? Pero, pues, son horas y horas de trabajo, ¿no? Así es, es trabajo, y, y, y te pasaba semanas donde, del aeropuerto, al hotel, hotel, campo de golf, campo de golf, hotel, hotel, aeropuerto, y vámonos, y nada, no, no, no conoces nada, esa es tu rutina, pero, pero, pues, es bonito, muy, muy bonito. ¿Cuál, cuál es tu mejor score? Competitivo, 64, o sea, en un torneo, competitivo, y no competitivo, 63, aquí en el campeón de Tijuana, tiré un 63, y, pero mi hermano Carlos, lo tiene un 62, como, en el, como estaba antes el campo, yo una vez en la vuelta, en la segunda vuelta, tiré un 29, y luego, en un torneo competitivo, que le gané al Rafa Larcona, en Ixtapas y Guatanejos, tiré un 29, en la segunda vuelta también, pero un competitivo de 64, y ese fue en un, en un campo, estábamos jugando un torneo, en Coatzacoalcos, y empecé el primer día con 64, 64, primer arroba, 8 abajo, 8 bajo pase, no más, no, este, híjole, que difícil, cuando te vienen a la mente, nombres como, Abraham Anser, como, estos, que están ahora, saliendo, y que están compitiendo, ¿qué sientes cuando ves, a una nueva generación de mexicanos, porque tú te acuerdas, lo mencionaste hace rato, Rafael Alarcón, o Esteban Toledo, o el propio, mi paisano, mi paisano Esteban, y otro gran jugador, y aquí, pues, paisano de Mexicali, ¿por qué? ¿por qué? A ver, ¿por qué? Pues por la cercanía de la frontera, Carlos, ¿por qué? Pues, el segundo, o uno de los, o el número uno, como tú quieras, a mí me preguntan, pero, tú eres el número uno, no, le dije, mira, somos cinco, y yo estoy dentro de esos cinco, pero, ah, pero ahora, estas nuevas generaciones, que ahorita que me dices, de la Abraham Anser, fíjate Carlos, lo que me da tanto gusto, que, cuando ves, las posiciones, de los jugadores mexicanos, ves, ya varias banderitas mexicanas, por muchos años, pues, nomás veías una, ya está Víctor, Toledo, o yo, al Rafa Larcón, o sea, muy pocas, ahora ya hay más banderitas, ¿qué quiere decir eso? Pues, que ahí vienen más, ya, y ya es otra época, pues, ya, o sea, la época de nosotros es como, ¿qué te quiero decir la, como el cine mexicano, pues, así que las películas, de aquel tiempo, que no se comparan con, pues, con la técnica, y los tramas de ahora, y todo eso, pues, o sea, pero me da mucho gusto, y les deseo a los muchachos, que le echen muchas ganas, y, y, que no se confíen, porque no nomás es llegar, sino mantenerte ahí, porque vienen otros más, así como tú, estás allá arriba, y hay ahorita un muchachillo de 17 años, que está destacando a nivel juvenil, y tú dices, no, ese cuando, en dos años ya está ahí, y así vienen muchos, entonces, hay que, digo, para mantenerse ahí, hay que echarle más ganas todavía. Vamos a entrar acá, prácticamente, en una serie de preguntas rápidas, y respuestas rápidas, para finalizar, y yo te preguntaría, digo, rápidamente, el mejor golfista, que hayas visto en tu vida, personalmente, o en la tele? El mejor golfista, que haya habido, y que haya jugado con él, pues, Jack Nicklaus, pues, Jack Nicklaus, y en segundo lugar, y muy cerquitas, porque fue un genio, fue, se ve Ballesteros, el español, pero, de todos los tiempos, Nicklaus, a Ben Hogan, nunca me tocó verlo jugar, lo veo ahora, y está ahí, pero en su época, él mismo dice, mi época era otra, la de Jack era otra, y la del Tiger es otra. Es lo que te iba a preguntar, Tiger Woods, de repente, era imbatible, imparable, pero se le atravesó, esa cosa rara, del divorcio, y los 300 millones de dólares, de indemnización, y nunca fue el mismo, ¿cómo ves? Sí, ahí, 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 la racha, esa, tan bonita, que llevaba, su carrera, y, pues, eso fue ahí, un tropezón, muy, 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 muy feo, y, este, se sobrepuso, regresó, y todo, pero, como dices tú, ya no volvió a ser el mismo, y ya no es el mismo, y, y luego, pues, ya hay muchos, ahí atrás de él, que, pues, ya, ya, ya Tiger es Tiger, y ahora seguimos nosotros. ¿Cuál es el campo de golf más difícil del mundo? El más difícil del mundo, según las estadísticas, es uno que se llama Pine Valley, allá en Pensilvania, por allá, no es un torneo donde se fueran torneos, pero, ese está catalogado como el más difícil del mundo, Pine Valley, verás, búscalo, es en, en, por ahí, Pensilvania, por ahí. Y el más difícil que te haya tocado jugar a ti. El más difícil, ah, pues, mira. Que hayas dicho, híjole, otra vez voy a ir a ese lugar, hijo. Hay dos que, me gustaría, volverlos a jugar, pero ahora sí, no en torneo, ya no más para ir a disfrutarlo, uno de ellos es Pinehurst, Pinehurst en Carolina del Norte, el Pinehurst número dos, y hay otro aquí en, 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 en Palm Springs que se llama el PGA West. PGA West. ¿Es el de Southgrass? No, ese es el de, Southgrass es el del Players Championship. Ese es muy espectacular, precioso, preparado, es un estadio, estado, pero es un campo más cortón. Y claro, no, no es fácil, no es fácil, pero este, te digo, que tienen fama y que los libros dicen, es, ese Pinehurst y el PGA West de aquí. ¿Cómo, sí, cómo era el equipo con el que empezaste a jugar, en comparación a la manufactura del equipo moderno, Ernesto? Pero yo cuando jugué amateur, había aquí en San Diego un representante de la Wilson, y era muy amigo de mi hermano David, que era el pro del campeste, y ese me regaló, mis primeros bastones me regaló unos Wilson, y este, pues eran de varilla de acero, y las maderas, pues eran de madera a madera, y con varilla de acero. No, pero pues eran unos bastones súper, bastones preciosos para nosotros. Y ya después de profesional, los primeros cinco años los jugué, porque tuve contrato con McGregor, jugué con McGregor, y luego después cambié a otra marca, se llamaba Ram, pero sí hay una gran diferencia, sobre todo en los drives de ahora, que son de metal, más grandes, y los que usábamos nosotros, que eran de madera a madera, de los famosos persimmon de la madera. Entonces sí hay una diferencia. Y entonces esa pregunta se le hicieron al Jack Nichols, y le dijeron, Jack, si en tu época hubiera habido el equipo que hay ahora, ¿tú crees que hubieras ganado más torneos, o lo hubieras pegado mal? Dijo, contestó muy así, dijo, pues yo creo que los resultados hubieran sido un poco diferentes, dijo. Es todo. ¿Qué prefieres? ¿Salir de una, de una tampa de arena? ¿O de un ROF alto? ¿Qué es más difícil? Mira, yo a mis alumnos aquí, uno de mis recomendaciones, él digo, yo, me decía una señora, pero enséñame a salir de la trampa, le digo, no, yo no doy clases para salir de la trampa, yo te enseño, pero para que no caigas en la trampa, le dije, no caigas en la trampa. Ahora, el ROF, el ROF, mira, a ver, a ver, el ROF, yo, yo siento, depende de, es que son dos situaciones diferentes, ¿verdad? Depende de la arena, si está blandita, está dura, la bola está enterrada, medio enterrada, o está en copies, entonces puedes manejarla, sin tan copies, le puedes dar efecto, y del ROF, si la bola está enterrada, no le das efecto, esa es la diferencia, que puedes sacar la bola, pero más que del ROF, no calculas, no controlas, la rodada de la bola, el efecto de la bola, se te va, se te va, se te va, y de la arena, no, de la arena le podemos poner efecto, entonces yo preferiría, de la arena, yo sé, yo podría sentir una de la arena, para darle efecto. ¿Alguna vez, tomaste un mulligan, del que te arrepientas? Un mulligan, del que me arrepienta, o sea, que fallé un pot, y, 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 y agarro un mulligan, sí, 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 una, bueno, comete uno, errores, pero una vez jugando, en, en Ixtapas y Guatanejo, estábamos jugando un torneo nacional, ahí muy grande, y este, y en un par cinco, la subí de dos, Carlos, y entonces le tiro al águila, y me paso como seis pies, y en lugar de llegar, y acomodarme, y pegarle, nomás, caminé un poquito, y como que rastrellé la bola, le hice así, y no le di, palomíe, me eché una paloma con el pot, nomás lo hice una vez, una vez nomás, porque, pero bueno, ahí donde quería un mulligan, a ver, dame chance de volverlo así, uno nomás, sí, ¿qué te dice, ¿qué te dice el nombre de Loreno Ochoa? a mi Lore, no, pues, lo máximo, dentro y fuera del campo de gola, conozco desde chiquita, este, el movimiento de ella, ahora, pues ahí se ve, es lo mismo, vemos a lo mismo, cuántas banderas, se ven mexicanas, ya en el LPJ, y ahí vienen más, acaba de ganar la María Fácil, y todo ese movimiento, ojalá y haya dos, tres de Lorena Ochoa más, pero esto que ella dejó ahí, ya es histórico, o sea, lo máximo, lo máximo, ahí te iba a hacer un comentario, yo, algo así como, por ejemplo, de la última vez que una tenista mexicana, haya figurado a un nivel así, a ver, ¿quién fue? No, pues, Angélica Gabaldón, la paisana Angélica Gabaldón, ¿y qué ha pasado con las demás? Y en los hombres también, a ver. Sí, fíjate, el tenis tiene una, una, una crisis, mucho más severa que el golf, pero, 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 pero de años, sí, de años, y el golf, ahí está, mira, Lorena, y ahora, Anser, ahora el paisano, Anser, el paisano, porque es de Reynosa, y yo gané ahí varias veces en Reynosa, él estaba chiquillo ahí. ¿Te fijas cuánto fronterizo o norteño? Digo, el caso de Lorena es la única tapatía y Alarcón, ¿no? Y Alarcón, sí, el Rafa Alarcón, tiene mucho mérito porque yo le digo, este, antes nosotros salíamos o llegamos a salir, de Caddy Ranks, éramos Caddy, y le digo yo, y tú fuiste el primer Pirurris que llegaste a 7 Pro, porque él era, pero tiene más mérito, pues, tiene más mérito, entonces le decía, no, tú tienes más mérito, ¿por qué? ¿Y por qué se hizo? No, porque tuviera necesidad, porque le gustaba, le encantaba el Rafa, y desde que estaba chavalillo, y 12, 13 años, yo estaba en Guadalajara, ya el papá lo mandaba a jugar con los pros, y juégale a los pros, hijo, y no le tengas miedo, tú, juégale, ¿no? Y todo, lo hizo de río, y claro, fue un gran jugador que hizo una gran carrera de, de jugador colegial en Estados Unidos, estuvo en Oklahoma State. Ernesto, un deporte fuera del golf, que disfrutes, que te guste ver o jugar. Ah, bueno, antes, cuando estábamos chavalillos aquí en el Aguacalete, jugábamos béisbol, éramos béisbolistas, yo era pitcher, pero así que sea fanático, por ejemplo, de, del fútbol, pues no, no tengo equipo, claro, un partido que los cholos, y que contra esto, el otro, pues sí, sí, me llama la atención, y me gustaría ir a verlos, no voy, no voy, no voy, y aquí vivo cerquita del estadio, no voy, pero, pero pues, pero mis respetos, mis respetos para, para todos ellos, todo el que, el que, Carlos, el que llega a destacar a un nivel, así, de cualquier deporte, merece todo nuestro reconocimiento y nuestro respeto. Mi querido Ernesto, te agradezco muchísimo esta hora que nos has regalado, tu mensaje para toda la gente que te va a ver, no solamente en Baja California, sino en muchas partes de nuestro país y del mundo, a través de, de esta modernidad, el famoso internet, que ahora te ven en todos lados, y agradecerte muchísimo, primero que nada, siempre has sido un caballero, siempre nos atendiste maravillosamente, en nuestro desempeño profesional, cosa que te agradezco enormemente, y, desde luego, por el privilegio de poder platicar, de tu amistad, desde 1990, mi querido Ernesto, te ando correteando, en las campos de golf. No, pues muchas gracias, mi Carlos, al contrario, ¿a poco ya se pasó una hora? Yo pensé que íbamos media hora acá. No, y podemos seguirle, Carlos, digo, nos faltaron muchas cosas, ojalá y, y más adelante, tengamos la oportunidad, de volver a practicar, ¿cómo la ves? No, vas a ver que sí, y hacemos, hacemos la dos, la un, esta fue la, la entrevista uno, y lo viene la dos, y se me está antojando, imagínate, poner, poner a Ernesto Pérez Acosta, a Víctor Regalado, y probablemente, a Esteban Toledo. Sí, que seguro, ojalá. A platicar de golf. Así es, seguro que sí, claro que sí, yo sería encantado. Te escuchan en todos lados, ¿qué les dices a los que quieren jugar golf, a los, a los niños, a los jovencitos? Pues mira, ojalá, y que ya muy pronto, podamos, y salgamos de esta situación, y este, ahora nosotros, ¿qué nos queda? Pues, maestros, tenemos que dejar, nuestras enseñanzas, tenemos que dejar, sembrar, esa semillita ahí, para que, para que crezca, así como lo hicimos nosotros. Entonces, pues, ahí estamos, ya una vez que regresamos al campestre, ahí estamos a sus órdenes, y todo aquel que se interese, si quiera, muchos niños, Carlos, mi hermano, está dentro del programa de los niños, y tiene un programa muy bueno, están saliendo nuevas generaciones, y nosotros, pues, ahí apoyamos, y, y, este, y ponemos todavía, de, de nuestra parte, para que, eso siga creciendo. Híjole, ya me iba, pero, te tengo que hacer la última. Órale. ¿Por qué el pollero? Ay, lo del pollero, hay muchas versiones, eh, primero que porque me gustaban las pollas, no, bueno, pues, a todos nos gustan las pollas, pero no la, y luego la otra, de que porque tenía un tío, que era la granja Pérez, que vendía pollos allá por el centro, y, entonces yo digo, oye, el señor Pérez, el de los pollos, le decía, es tu tío, sí, le digo, es mi tío, y no, pues, no es cierto, no, y la otra es, de que ahí mi mamá, en el, en el agua caliente, en el munga donde vivíamos, tenía un jardín muy bonito, con platas, flores, y, y hasta sus propias, ella sembraba ahí sus calabacitas, y todo eso, y de, y como a dos casas de ahí había una señora, una vecina que tenía gallinas, tenía pollos ahí, acuérdate que antes comías huevos de gallo, gallina, ahí en el agua caliente, entonces, eh, pues, algunos de los pollitos, pollos ya se escapaban, iban y se metían ahí al jardín de mi mamá, y les carvaban, y empezaban a comerse las frutitas, entonces, mi hermana Clemen y yo salíamos, y mi mamá dice, ah, anda, espanten los pollos ahí, entonces, una de esas yo, pues, espantamos a los pollos, agarro una piedra, y órale, le tiro un pollo, le pego en la pura cabeza, y lo dejé tirado, y lo maté, pues, al pollito, hombre, y en eso sale la señora, doña, doña Beatriz, y dice, miren nomás, este muchacho pollero, anda matando mis pollos, y de ahí se quedó, así se quedó, esa, esa es la historia, esa es la, y hay otras versiones ahí, pero esa, esa es la, la verdadera. Ernesto, muchas gracias, señores, señores, Ernesto Pérez Acosta, el pollero, una gloria del golf mexicano, en reacción deportiva en cadena, muchas gracias. No, al contrario, claro, muchas gracias, por haberme dado la oportunidad, y un saludo a todos los amigos, de toda la república, a todos golfistas o no golfistas, y como yo les digo, si quieren pegarle lejos y derecho, ahí estoy a sus órdenes, en el campestre. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Carlos, gracias. 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 Gracias.